No, no tenemos nosotros nada, y bueno, pues parece ser, al menos así como está todo programado, que las festividades van a tener lugar a lo largo y a lo ancho del Estado Durango en sus 39 municipios. Si yo tenga conocimiento, no. Es cierto que, pues el evento masivo, el evento masivo es el de la ceremonia del grito, a donde asisten, pues, más de 20 mil gentes, ¿no? Entonces, en ese hemos estado trabajando, ya prácticamente tenemos nosotros un mes trabajando sobre eso. Y bueno, hemos visto nosotros que a lo largo de toda esta administración, las festividades han sido muy concurridas, han sido muy vistosas, muy alegres, muy familiares, muy cívicas. Entonces, yo creo que en esta ocasión no será la excepción, sobre todo en esta ocasión que se celebra el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, pues ahora el dispositivo es más grande y también la fiesta mucho más, mucho más grande también. Sí, cómo no, y no solamente garantía ratificarles la invitación, ¿verdad? Aunque ya nosotros ya no, nada más nos toca organizar precisamente lo que es el dispositivo, sí decirles que las condiciones están dadas para que resulte, pues, una ceremonia vistosa segura. Así es que una invitación para toda la familia duranguense que asista, ¿verdad? Y pues ahí nos encontramos, ¿verdad? Ahí nos encontramos todos. ¡Gracias!